¿Qué hice mi raza? Aquí está el grupo, nuevo proyecto, claro que sí, detrás de las cámaras del compa Dani Vamos a grabar un covercito, cookies en las pipas, dice y suena Así nomás Aquí coges en las pipas, tanto en la cima, y borras por un lado, y que no falte un trago Y un pastel todo escrito en la boca pa' tomar, me verán siempre contento y con ganas de pisar Y luego se crece, y la suma de billetes, tantas mujeres, que no falten mis plebes Me huele a amanecerla, yo anhelé y te amenazan, las guitarras del grito hasta el amanecer Un chorrito me relaja y se encarga de un estrés, pa' quien coque y se me mira, y del lado una sonrisa Y los llamantes de ella, Rolex cada día, y me miré en la mano, mi negocio avanzando Deportivo de seguidos a la hora de pasear, y no llame por los mares, se me ha visto a celebrar Me sobran los dientes, y me lo gasto sin pendiente Que suena bonito, bruto, cobrito Bulevares transitando, mercancía entregando Desaltan al muchacho, desde abajo comenzamos Una casa en Hollywood, para darme un relax Se me mira y le compro por acá, yo 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 ando controlando Y traigo voz de mando Y nunca se me olvida, las bajadas y subidas Con dar a la familia, y respeto al de arriba Mi cuerpo a traigo tatuado, una virgen que te resuelto La cruz de Jesucristo, y el que todo me lo ha dado Me la sigo rifando, y con que sigo fumando Aunque sea, ahí quedo ¡Gracias! ¡Gracias!